¿Y de qué cantidad más o menos estamos hablando? Que él tenía, estaba ya endeudado. ¿Hasta qué punto estaba ya endeudado? No sabría decirle exactamente la cifra. ¿Y ustedes cuánto ya habían pagado de esa red? Habíamos hecho como cuatro pagos. ¿Cuatro pagos? Pero ¿hacían a cuánto más o menos? Entre nosotras tres pagábamos seis mil pesos. ¿Seis mil? Cuatro veces, sí. Veinticuatro mil pesos. Ya habían pagado veinticuatro mil. Es decir que la deuda que él tenía era una deuda bastante amplia porque si ya ustedes llevaban veinticuatro mil y todavía eso continuaba, el endeudamiento entonces era considerable. No a una sola persona, sino a varias. Yo entiendo que era una sola persona. Era una sola persona. Lo entiendo. Sí. ¿Tenía Francis enemigos como producto de este tipo de actividades luego? ¿Que ustedes creen que estaban amenazadas? Creo que no. No. Que yo sepa, no. Perfecto. Muy bien. Vamos a conversar entonces con la joven Laura. ¿Verdad? Gracias.